En saludo a las fiestas patrias, un total de 209 personas recibieron beneficio legal de convivencia familiar en un acto realizado en el sistema penitenciario de Matagalfa. Otorga este beneficio para dar alegría, para llevar felicidad a la familia de nuestros hermanos nicaragüenses que han pasado aquí. Y recibidos en el seno de su familia para emprender nuevos caminos, para rectificar errores y para comprometerse con la vida buena. El sistema penitenciario de Guasualí Matagalfa lució lleno de familiares de los hombres y mujeres que gracias al gobierno sandinista tienen la oportunidad de reinsertarse en la sociedad y salir adelante con sus familias. Pues me siento alegre porque Dios me ha dado una oportunidad de estar con mi familia, mi hijo y pues primeramente Dios, después a la compañera Rosario Murillo, al presidente Daniel Ortega. Me siento agradecido primeramente a Dios y segundo al comandante Daniel Ortega por permitirme estar en estas fiestas patrias, al lado de mi familia y por darnos otra oportunidad. Con imágenes de Alan Cruz les informó Katy Tatiana Mendoza.